Nos vamos a otro tema, aún no hay claridad respecto del futuro de los desechos domiciliarios de todas las comunas de la provincia de San Antonio. La alcaldesa del Quisco Natalia Carrasco anticipó que si bien hay avances con el gobierno regional para dar una solución integral al tema, aún no hay definiciones respecto de cuál será la propuesta definitiva. Junto con felicitar a quien asumirá la presidencia de la Asociación de Municipios de la provincia de San Antonio, la alcaldesa del Quisco hizo hincapié que uno de los temas que debe resolverse cuanto antes es el destino final de las basuras. En ese sentido, la jefa comunal de ese balneario anticipó que si bien hay avances que apuntan principalmente a un plan de reciclaje, aún no se vislumbra una solución definitiva. Tenemos avances, si bien todavía no se visualiza alguna solución, sí hay avances y esperamos que esos avances puedan ser del beneficio de la gente. Nosotros, por lo menos como comuna, estamos por aportar y apoyar un poco a todos estos programas que está impulsando el gobierno con algún proyecto de reciclaje que sea comunal, donde vamos a invitar a la gente a la minimización de residuos sólidos domiciliarios. Una de las soluciones que se ha planteado para afrontar este delicado tema es instalar una planta de transferencia de residuos, situación que obligaría a los municipios a desembolsar una importante cantidad de recursos para financiar este trasvasije. Sin embargo, ante la compleja situación financiera de parte importante de los municipios del litoral de Los Poetas, lo más probable es que estos costos lo deban asumir los propios usuarios del servicio. Es por ello que un tema paralelo en el que se está trabajando es en subsidiar a los municipios o los usuarios para evitar una alza excesiva. El gobierno se ha preocupado de este tema, esperamos que lo siga haciendo y que sea con mayor fuerza estos últimos meses que van a ser bastante críticos. Tenemos un determinante, estamos mediados de la temporada estival y ya pasando el verano estamos con el primero de mayo encima y el cierre del vertedero, que ya es una muerte anunciada de cierta manera. Por la complejidad del tema, lo más probable es que al 31 de abril, fecha de cierre definitivo del vertedero de Cartagena, aún no haya una definición del proyecto que finalmente se acuerde entre el gobierno regional y los municipios de la provincia de San Antonio. Ante esto, cada comuna, según lo reveló la alcaldesa Belquisco, ya cuenta con un plan de contingencia a la espera de la definición que se adopte para el destino final de los desechos. En este tiempo que estábamos esperando un poco a que se conformara la Asociación Provincial de Municipalidades, cada comuna ha adoptado un plan de contingencia. De cierta manera, el gobierno también, a través de la subdere, a través del GORE, del gobierno regional, también está preocupado y han notado cierta preocupación por estos meses de contingencia, que si bien no vamos a tener una solución final, a la gente eso no le interesa y hay que nosotros como autoridades darle una solución. Solución que no será fácil, ya que antes de cualquier plan de acción para superar este dilema, lo primero será adquirir un terreno que reúna las condiciones para instalar una planta de transferencia, someter el mismo a una evaluación ambiental, definir los aportes del gobierno regional y de los municipios, llamar a licitación y dar inicio a la construcción, trámites que a ojo de buen ciudadano no debieran estar definidos antes de un semestre.